Aún deben restar unos dos meses para cerrar la investigación del caso Fardos, que ahora se vincula además al sospechoso movimiento de este camión color blanco que sale de la Intendencia con destino desconocido. Según así lo explicó el fiscal que indaga sobre el bullado caso Fardos que le costó el cargo a los jefes de gabinete del Intendente y de la Ceremi de Agricultura. El fiscal dijo que aún falta por indagar varias alistas de este caso, manifestando que aún falta por recopilar evidencias, dentro de lo cual hay que ver computadores para determinar si hay o no delito o bien si está frente a la presencia de una falta administrativa. Respecto del levantamiento de evidencia, ya sea de computadores, como también respecto de documentación, múltiple documentación, y asimismo una serie de declaraciones respecto de distintas personas que están asociadas a la denuncia presentada. De modo tal de que estamos recopilando información, seguimos en esa misma línea, todo con miras a determinar previamente si nos encontramos frente a la existencia de un delito o si nos encontramos frente posiblemente a algún tipo de infracción administrativa o alguna otra semejante. La autoridad del Ministerio Público dijo que no puede referirse con mucho detalle respecto del tema, porque ello sería perjudicial para la investigación que se está llevando adelante. No puedo aportar mayores detalles respecto de aquella, ni tampoco cuáles han sido las diligencias que se adoptaron a partir de aquella, teniendo presente especialmente el éxito de la investigación. ¿En qué sentido? En que cualquier otorgamiento de información podría ser perjudicial para algunas diligencias, incluso específicas, que se están llevando a cabo en estos días. Dijo que en este caso no descarta nada, sin referirse a quienes han ido a declarar, pero ante la pregunta si va a llamar al intendente, dijo que no descartaba nada, porque todo está dentro de la línea investigativa.